Pues sí, me hicieron la invitación y pues estoy muy contenta porque ya de hecho en una semana ya celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y la verdad con todo lo que estuvieron presentando los proyectos, tanto de la secundaria número 8 como los alumnos del COBAE, la pasarela, me tienen muy impresionados y pues les digo agradezco la oportunidad que me dan de venir a dar nuevamente una conferencia acerca del cambio climático. En esta ocasión es acerca del reciclaje, vemos por supuesto la participación, ¿cómo calificas tú las acciones que se han venido emprendiendo en este tema? Pues me da muchísimo gusto porque de hecho hace dos semanas más o menos estaba comentando con otros de mis compañeros del grupo y decíamos que hacía falta un poquito más de cultura en la sociedad, que necesitábamos no nada más hablar sino hacer acciones y estábamos preocupados pero ahora llego y me encuentro con todo esto, fue como que un alivio sentir que aquí en Guadalupe Victoria tan jóvenes desde secundaria, de preparatoria, ya están haciendo algo pues por el futuro de nuestro planeta. Muy bien, lo que nos puedas comentar antes de terminar sobre esta organización ECO, a la cual por supuesto perteneces y que está realizando actividades en el estado y por qué no también en Guadalupe Victoria. Bueno pues por lo pronto y en este periodo quiero seguir con lo que son las conferencias acerca del cambio climático vamos a intentar dar una conferencia especial para agricultores para que sepan los beneficios de utilizar fertilizantes orgánicos al momento de todas sus labores y en las escuelas primarias principalmente antes de que se nos vayan de vacaciones y pues se animen a hacer algo en su casita mientras descansan. ¿En qué otras escuelas has estado llevando estas conferencias? Bueno, por el momento en varias universidades de Durango privadas, principalmente en la Universidad Autónoma de Durango algunas conferencias y en CEDUP que es el Consejo Estudiantil de Universidades Privadas ahí con ellos son otros lugares donde hemos dado las conferencias y pues por a través de un videoblog por internet se están subiendo varios videos con los que explicamos poquito, poquito, poquito cada uno de los temas importantes relacionados con el cambio climático. ¿Algún mensaje que quieras dar a la gente en ese momento? Pues me gustaría darles una frase que dice tal vez no podamos cambiar el mundo pero si nos corresponde cambiar una parte de él así que échenos la mano por favor, cosas muy sencillitas, investiguen, manténganse informados y pues sería todo.